buenas mi gentes bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english so lulu el fanat el fantástico lulu the fantastic me pidió que reaccionar a esta canción con maniaco que me dice que yo he reaccionado maniaco y si me recuerdo haber reaccionado al maniaco i have reacted to this person so he said to react to this song lulu el fantástico let's see what this is about vamos a ver de qué se trata esto olvídame forget about me alguien que quiere que se que se quiere ir se quiere zafar de una relación somebody wants to get out of a relationship ok hija es el maniaco con lulu el fantástico super jerry daniel mp y pues no hay de otra a quien vamos como tonto te creí baby entonces te amo duele ser el perdedor y el malo no puedo creer que me he enamorado me duele el cor al verte a su lado olvídame está bonita esa frase i like that phrase como duele ser el perdedor y el malo so el fue el que la regó so he was the one that fucked it up he's like it's so it's so bad it hurts so bad to be the one the loser and at the same time be the the guilty one the culprit the one you know the bad one the one who messed it up ah no sí pues hay que olvidarlo entonces si él fue que la regó que lo olviden super jerry daniel mp y pues no hay de otra aquí andamos como tonto te creí baby entonces te amo duele ser el perdedor y el malo no puedo creer que me haya enamorado me duele el cor al verte a su lado olvídame olvídame yo bebo fumo pa no llorarte olvídame olvídame borrar tus fotos para no pensarte olvídame olvídame porque de mi mente voy a sacarte voy a sacarte cuésteme lo que me cueste de norte a oeste tesura este aunque deteste soñarte cuando me acueste me enoja que no conteste y eso hace que me moleste como a piolín silvestre no te puedo comer diablos que voy a hacer voy a desaparecer mujer volver eso quedó en el ayer mujer volver ya no te vuelvo a querer so he's like okay she's with someone already ella está con alguien so he's like in shock that he fell in love está sorprendido que él se enamoró pero ella está con alguien se le está diciendo olvídame porque yo te voy a olvidar ya lo estoy haciendo fumando y bebiendo i'm drinking and i'm smoking to forget you okay i saw you with someone else you're with someone else so if forget that i exist because i'm going to do everything that is possible to forget you because i can't believe i fell in love ese enamoroso yo cuenta el feed es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde nobody knows what they got until they lose it pero mi hija no me explico contigo lo hace bien rico pero ya no me complico ser ese chico de tu pasado que te tenía enamorado recuerda como te he dado quedé atontado por esas noches de sexo mándame yo un texto inventarme cualquier pretexto he got pussy whoop se enculó porque todo fue porque lo hacían bien rico he got pussy whooped cause she was so good in bed me lo merezco perdón desobedezco olvídame olvídame porque de mi corazón voy a borrarte olvídame olvídame porque de mi mente voy a sacarte no me voy a borrar 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 oh my god esta canción es de amor he's like i remember when i had to know fours and that oh my god so ya no nos queda nada yo sé que pronto te llegaré el karma el carajo la promesa pel carajo lo te quiero lo te amo pel carajo todas las veces que te tomé de la mano yo sé que te conocerte me arrepentí de toda la noche nena que te lo metí puente pel carajo ahora yo ando mejor sin ti mejor soltero vacilo estando free yo tanto que te amé y a ti no te importo no te importo por lo nuestro luche yo luche pero como la está describiendo ella suena como que la mala so como va a ser que él es el malo I thought he fucked up cause he was the bad one that's what he said it's so sad to be the bad one and the loser so she accusing him lo está acusando a él porque al parecer él se enamoró de ella o fue que él se dio cuenta ya cuando ya estaba con otro maybe he noticed it once he was with someone else and now he's saying to like being single i'll be much better off and yeah if you're gonna cheat you're better off being single si vas a pegar los tarros pues mejor que esté soltero pues sí se va a encontrar otra que se ponga buen cuatro yo tanto que te amé y a ti no te importo no te importo por lo nuestro luche yo luche y de nada me sirvió olvídate de mí lo nuestro terminó ya no pienses volver tú fuiste quien falló vete, vete, aléjate tú nunca me amaste el amor que yo te di no lo valoraste ya no quiero verte más olvídame no te pongas triste que por tus mentiras me perdiste olvídame olvídame porque yo de tu mentira me cansé olvídame olvídame porque a tu lado ya no volveré me, me hiciste feliz al mismo tiempo me hiciste sufrir perdón, vete a la mente estoy con otra en este momento así que lo siento no quiero sentir más sufrimiento ya dejé de celos solo me importa el dinero aléjate de mí ponte en mi lugar no sabe que sentir un amor verdadero así que por favor es por lo bien de los dos me ilusionaste me engañaste por eso trato de olvidarte ya no quiero escucharte no quiero sentir este olor me duele recordar el pasado cuando estábamos juntos los dos ok, so then it was her the one who cheated on him the one who hurt him because he's saying like you know I trusted you I believed you yo te creí te confié en ti y aparte le dices hey, tú no sabes lo que es el amor tú no te puedes poner en mi lugar ni siquiera sabes amar you don't even know how to love so you cannot even put yourself in my place because you don't know what love is la pena que te lo metí ahora yo ando mejor sin ti mejor soltero vacilo estando frío yo tanto que te amé y a ti no te importo por lo nuestro luché y de nada me sirvió es que nunca sirve la relación nunca sirve la relación entre dos si es uno que está llevando todo el peso no vale la pena he's saying like you know you lied to me so much and here I took so much so much care of you I was so into this relationship I was trying to work it out but if it's one person carrying the relationship ain't no way that's gonna work ain't no way olvídate de mí lo nuestro terminó ya no pienses volver tú fuiste quien falló vete, vete, aléjate tú nunca me amaste el amor que yo te di no lo valoraste ya no quiero verte más olvídame no te pongas triste que por tus mentiras me perdiste olvídame, olvídame porque yo de tu mentira me cansé olvídame, olvídame porque a tu lado ya no volveré me hiciste feliz al mismo tiempo me hiciste sufrir perdón, vete a la mente estoy con otra en este momento así que lo siento no quiero sentir más sufrimiento it was a rollercoaster the relationship era un, era un, era ¿cómo es que le dicen en español? mmm de esos que suben y bajan una montaña rusa eso es lo que era la relación de ellos porque lo hacía feliz pero también lo jodía she made them happy but she also made them suffer it was like they were hot and then the lows but people do get in those relationships la gente se mete en esas relaciones por eso es que es tan relatable que uno se puede relacionar uno no se puede identificar con canciones así porque creo que son muy pocas la gente en esta vida que no ha estado en relación donde estás y te vas y que eres feliz y que te pones y usualmente son las más intensas they're intense man cause uh Chris Rock said one time that when their relationship is good it's boring el Chris Rock que es un comediante dijo una vez que cuando la relación es aburrida es porque está bien la relación está bien está tranquila y es verdad porque la paz es aburrida pero cuando hay drama cuando hay pleito y arreglo y pleito y arreglo pues entonces se hace la relación más rica más intensa pero eso cansa it's exhausting it's exhausting to be with someone like that porque nunca me amaste el amor que yo te di no lo valoraste ya no quiero verte más olvídame no te pongas triste que por tus mentiras me perdiste olvídame olvídame porque yo de tu mentira me cansé olvídame olvídame porque a tu lado ya no volveré me hiciste feliz al mismo tiempo me hiciste sufrir perdón vete a la mente estoy con otra en este momento así que lo siento no quiero sentir más sufrimiento ya dejé de celos solo me importa el dinero aléjate de mí ponte en mi lugar no sabe que sentir un amor verdadero así que por favor es por lo bien y es lo mejor que hizo también porque si ella es así y ella le habla lo que le importa es el dinero quiere decir que cuando él estuviera haciendo dinero ella iba a querer más estar con él entonces si lo agarró por hacer el amor porque lo hacían rico lo iba a agarrar entonces por el dinero es mejor que lo quiera porque si ahora es rico y está haciendo dinero él está interesado en dinero ahora no estoy interesado en el amor ahora estoy solo interesado en hacer dinero bueno dude si ella va a agarrar a ti si ella va a agarrar a ti por el sexo ella va a agarrar a la dinero así que la mejor es dejarlo por eso trato de olvidarte ya no quiero escucharte no quiero sentir este olor me duele recordar el pasado cuando estábamos juntos los dos olvídame olvídame porque de mi corazón voy a borrarte olvídame olvídame porque de mi mente voy a sacarte yo te odio por haberme fallado sino que me odio a mí mismo por haber confío en ti dímelo Daniel M.B. Super Jerry maníaco ya sabio ya sabio el fantástico mi amor un sentimiento de artista y amante de la buena música el sentimiento de artista y amante de la buena música está buena esa barra es el logo eso es lo que dice siempre en las canciones está bonito eso está bonita la canción la disfruté y espero que si usted llegó al final haya disfrutado mi reacción como yo disfruté la canción es algo que todos pasamos por eso y si una persona no ha pasado por eso pues felicidades pero sí es como tienes esta relación que es todo genial pero al mismo tiempo rompe tu corazón estás en una relación uno se mete en una relación donde está muy feliz muy alegre pero al mismo tiempo estás llorando todo el tiempo estás sufriendo y como dije antes la más intensa pero esas hay que dejarla porque no hay nada como el aburrimiento que trae la paz mental y si usted llegó aquí denle un like suscríbase si no se ha suscrito deje un comentario asegúrese de apoyar el patrocinio donde subo reacciones de artistas que bloquean en YouTube so if you got to the end give it a thumbs up subscribe leave a comment deje un comentario leave a comment because that's what makes the algorithm go up and make sure that you support the channel through the Patreon where I upload songs that are blocked on YouTube take care bye y y y y y y ¡Gracias!